¿Qué tal banda? Yo soy Santos y esto es Viajando para que viajes Bueno banda pues ya nos encontramos aquí para hacer el review a la moto Vitalia 150 de Itálica modelo 2022 y para eso estamos aquí con el buen Chuy, sale el buen Chuy que ya ha estado en varios reviews aquí mostrándonos y orientándonos e informándonos sobre la ficha técnica de estas motocicletas aquí tenemos a nuestra izquierda la motocicleta, la Vitalia, sale una motocicleta déjenme les adelanto, hermosísima por la cual vamos a empezar este review, vamos a empezar hablando de los detalles estéticos, físicos y luego ya nos vamos más a fondo a la ficha técnica para después también hacer una pequeña prueba de manejo banda darles nuestras primeras impresiones y que ustedes puedan decidir en adquirir esta moto banda continuamos Bueno bandita pues aquí tenemos esta Vitalia 150 modelo 2022 este nuevo modelo que Itálica tiene en esta tonalidad rojo con blanco esta combinación que a mi parecer y en mi punto de vista muy personal la neta me parece ideal, perfecta para el tipo de motocicleta que es veamos estos detalles estéticos que están muy muy perros a mi la neta me pareció una moto muy bonita, muy elegante, muy ad hoc con el modelo que presentan que es una motocicleta retro sale esta combinación de colores la neta está muy muy bonita les repito este rojo con blanco, sus llantas cara blanca este contraste banda en el asiento, el respaldo, los puños que viene siendo un café la neta híjole me encantó esta motocicleta en verdad estos colores que manejó ahora Itálica están muy muy bonitos y para eso pues bueno también vamos a hablar un poquito más a fondo de todo eso y pues aquí tenemos al buen Chuy el cual también ahorita me estaba platicando un pequeño detalle del porqué de este color de esta motocicleta pero para eso el buen Chuy nos va a decir porqué ahora Itálica sacó en este color, en esta tonalidad esta nueva Vitalia 2022 ¿Qué tal Chuy? Buenas tardes, ¿Cómo estamos? Tardes, días, noches, madrugadas a la hora que la bandita esté viendo el video ¿Verdad? Así es, muy buenas tardes Prácticamente salió en este nuevo color rojo creo que a la gran mayoría les gustó, les encantó esta nueva tonalidad tiene como ya les comentó mi compañero Santos un estilo retro, tipo deportivo, un color muy muy padre estilo europeo, con su estilo italiano la verdad está muy muy chula ¿Por qué sacó este color Itálica? como les comento, a petición de todos ustedes ya que en su página oficial de Facebook o en sus redes sociales hace que el cliente vote o participe para los nuevos diseños o colores de la motocicleta ok, ok, bueno banda, este detalle que tiene Itálica en hacer ese tipo de vaya de publicaciones donde tenga la oportunidad de votar sobre los modelos la neta me parece muy chido que piensa que se preocupa en sus clientes porque la neta aquí en México Itálica ya se ha vuelto en una ya se ha vuelto una marca pues bueno vaya icónica tradicional legendaria banda la neta es que Itálica ha pasado a ser una de las marcas favoritas de aquí de de México y de varios lugares de toda América Latina ¿sale? entonces ¿por qué? por sus precios muy accesibles su facilidad para adquirir estas motocicletas su gran catálogo de modelos refacciones banda ni se diga son motocicletas que son para durar claramente neta hay mucha gente que si se queja que dicen es que mi Itálica es que las Itálicas no duran es que esto lo otro pero yo siempre les he dicho banda una motocicleta te va a durar de acuerdo al cuidado que tu le des e Itálica dura bastante yo se los digo por experiencia yo viajo en una Itálica ustedes ya lo saben yo viajo en una BX250 que la neta dándole su servicio dándole su mantenimiento es una moto chula hermosa excelente para viajar y así cada una de las motocicletas y en verdad enhorabuena a todos y todas que tienen quienes tienen su Itálica que la cuidan que la disfrutan sale bandita así que pues bueno sin más vamos a continuar vamos a continuar con este review vamos a pasar aquí desde la parte de enfrente viendo lo que es su faro ya se los mencionaba esta parte estética está muy muy bonita tenemos aquí su faro muy retro esa en la parte de en medio tenemos por ahí unas franjas que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello sus direccionales que a la vez también son intermitentes aquí este su logotipo verdad de aquí de Itálica y el modelo Vitalia 150 y para esto pues bueno también vamos aquí a escuchar al buen Chuy acerca de todos estos detalles vamos a comenzar Chuy por la parte de enfrente lo que es la llanta horquilla frenos que nos hables un poquito acerca de ello mi Chuy pues empezando por las llantas la verdad pues están muy chulas con ese nuevo color o buena esta tonalidad en cara blanca estamos con una horquilla telescópica freno de disco delantero en la parte trasera traemos tambor y en la parte trasera tambien traemos la suspensión en monoamortiguador vamos vamos a ver bandita de este lado traemos el sistema tambien de arranque eléctrico y de pedal contamos con un escape bastante bonito que le lleva bastante bien al estilo de la mezcocicleta la motocicleta la motocicleta tiene un rendimiento tambien de combustible de 28 km por litro tiene una capacidad de 5 litros en lo que es el tanque excelente pues vaya la neta es que es bastante banda la neta bastante pues al menos para un uso diario cotidiano en la ciudad la neta es que les va a servir de maravilla aquí podemos ver y presenciar todos estos detalles mas a fondo la neta es un color muy muy bonito vamos a pasar a ver tambien algo tambien lo personal me gusto bastante y que dejen me les digo son los posapiés pero los del copiloto los del pasajero vean estan ahi resguardados bandita pero quiero que en verdad neta pongan atencion quienes ya la conocen ya sabran que pasa aqui quienes no que vean como salen estos posapiés como se descubren de esta manera presionando ese boton y ahi estan banda la neta me parece un detalle super padre super bonito el hecho de que este aqui como escondido el posapié porque le da una estetica muy muy padre banda muy bonita el hecho asi como de decir ok pues donde esta el posapié y de repente sale esta resguardado conserva ese modelo ese estilo retro sale bandita asi que pues bueno vamos a pasar tambien a estos mas detalles a lo que es el asiento que hay debajo de este asiento ah y ahi tenemos la caja del casquito verdad que ahorita les vamos a mostrar el nuevo casco que itálica trae para ustedes de esta vitalia 150 completamente de regalo completamente va de regalo es un casco la neta muy muy bonito vamos a ver que hay debajo de este asiento bandita debajo del asiento vamos a ver ok pues aqui tenemos su tapon de gasolina tenemos esta cajuela que les iba a decir esta pequeña cajuela pero no la neta es que si esta grande su kit de herramienta por ahi esta te voy a mencionar que la acaban de activar ok esta motocicleta efectivamente nos menciona aqui el chudi la acaban de activar esta totalmente nueva y en esta motocicleta es que vamos a hacer esa prueba pequeña de manejo para que no se lo pierdan ahorita nuestras primeras impresiones sobre esta vitalia 150 banda la neta esta muy muy bonita vamos a seguir viendo estos detalles estéticos que itálica trae en este caso vamos a ver su compartimento su cajuelita que trae aqui este top case el cual charan 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 jajaja ahi esta banda el casco para que ustedes vean el tamaño de esta cajuela este casco vamos a decir que podría podría ser similar el tamaño a un casco abatible porque pues únicamente lo que falta es la parte de enfrente pero cabe muy bien tiene ahi sus lentes su correa y su interior en esta tonalidad rojo tambien que va muy con la moto en este material como vinil piel como de cuero la neta esta muy retro muy muy chingon este casco banda y pues bueno ustedes lo pueden aqui guardar en este top case lo pueden ahi tener o simplemente ahi tambien utilizarlo para guardar alguna otra cosa que ustedes quieran pues poner ahi ya sea que vayan de su casa al trabajo de su casa a la escuela o simplemente pasear un buen rato en la ciudad con esta motocicleta la cual dejenme les digo y adelanto que van a robar miradas banda sale aqui tenemos tambien esta pequeña otra cajuelita este compartimento en donde alla al fondo tenemos vean bandita vean su puerto de carga usb es algo que ya les habiamos hablado y tal y que esta manejando en todos sus modelos 2022 un puerto de carga usb y esta no es la excepcion banda tenemos aqui esta cajuelita en este pequeño espacio para que ustedes puedan poner su teléfono su cámara todo aquel accesorio que ustedes quieran o deseen cargar en este puerto usb vemos el sistema de seguridad tambien que esta manejando italica aqui este cubriendo lo que es la entrada de la llave para que pues aquel travieso curioso no intente meterle algun objeto ahi y nos termine averiando nuestra motocicleta bandita asi que pues bueno vamos a continuar con este review mostrandoles en lo que es la parte estetica este tablero esta parte que ustedes van a ver como pilotos la cual se ve muy bonita vean quiero que vean como va a encender wow es algo hermoso banda la neta muy muy padre a mi la neta me gusta mucho esta combinación que tiene italica entre modelos retro pero con una tecnología muy muy padre que es una tecnología vaya del día una tecnología en la cual el tablero vemos un tablero totalmente digital muy completo el cual aquí Chuy nos va a ir señalando tenemos lo que es la velocidad a la que nosotros vamos sale tenemos el cuenta revoluciones su medidor de gasolina sale su reloj también banda tenemos aquí este pequeño botón que es el que nos va a permitir navegar a través del menú que trae este tablero el cual cada vez que nosotros presionemos nos va a dar una opción diferente vamos a ver que tiene trip tiene el trip ahí está el odómetro verdad ahí está el odómetro y ahí está el trip para que ustedes midan sus viajes su consumo de gasolina y bueno el odómetro que es el kilometraje total bandita además ahí podemos ver los testigos de intermitentes direccionales si este luces altas ahí tenemos luces altas y el que no se alcanza a ver porque se encenderá cuando requiera algún servicio correctivo o alguna revisión en su motor que ahí tiene pero ahí se alcanza a distinguir un poquito bandita del lado derecho del logotipo sale así que pues bueno también vamos a ver ahora algo muy muy padre que trae esta motocicleta un detalle muy bonito banda es que trae un tablero multicolores banda vean aquí dice está está señalado los colores la numeración ya vamos en el número 2 teníamos anteriormente el 1 aquí tenemos color 2 3 vamos a cambiar 4 5 6 7 bandas 7 colores distintos para manejar cambiar en este tablero de esta nueva vitalia ahora sí que cada color para cada día de la semana bandita para que ustedes cada que se suban digan oye me estoy estrenando motocicleta no la neta es un detalle muy muy padre que va híjole totalmente con esta motocicleta quiero que también ahora veamos lo que son sus espejos son unos espejos también muy retro sale por ahí estamos saludos salvo en santos al chuy ahí sale ahí tenemos y claro algo que itálica ya ha venido implementando desde hace mucho tiempo es este código el cual ustedes con su smartphone van a poder escanear para qué pues para conocer más a fondo de su motocicleta su ficha técnica todas aquellas características que ustedes quieran saber y conocer de su nueva motocicleta o de su próxima adquisición de alguna motocicleta que ustedes vean en la calle alguna itálica que ustedes vean en la calle y digan oye sabes que la neta esta motocicleta me gustó deja ver qué onda qué características tiene ah pues ustedes rápidamente con su celular pueden escanear ese código y conocer más a fondo esa motocicleta bandita sale así que pues bueno ahí podemos ver sus luces una luz halógeno amarilla muy tradicional que va en verdad muy 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 con la motocicleta como les comentaba ahí en el centro tenemos esta franja esta luz diurna en led sale banda ahorita vemos ahí se encuentra apagada ahí estamos ahí está apagada vamos a encenderla ahí está bandita la neta es que se ve muy bonito muy coqueto es una una luz led que la neta hace que esta motocicleta vaya resalte y pues ahora sí bandita vamos a hablar un poquito acerca de lo que es su motor que tenemos en este caso ya lo hemos repetido y lo vimos ahí en la letra en lo que es la tipografía que tiene ahí de vitalia 150 pero bueno vamos a reforzar más esto tenemos un motor 149 centímetros cúbicos ok marcado marcado en este modelo como 150 así es tiene 9.6 este newton metro a 9.6 perdón a 6.500 revoluciones por minuto ok lo que nos da un aproximado de 12 caballos de fuerza ok excelente y tal y que en este caso no maneja como tal tan preciso en la ficha técnica verdad lo que son los caballos de fuerza pero de acuerdo a los otros modelos de motocicletas bueno es algo de lo que ustedes podrán obtener que la neta banda para una motocicleta de este estilo este tipo que es más que nada para disfrutarla para pasear para pasar un buen fin de semana eh ustedes yendo a visitar como les decía también de su trabajo eh yendo a su trabajo a su escuela pues es una motocicleta que cumple totalmente las características eh que cualquiera pueda necesitar de una motoneta que a final de cuentas tenemos aquí frente a nosotros una motoneta con un estilo muy único que que Itálica nos está manejando en esta nueva Vitalia 2022 en color rojo banda así que pues bueno por el momento sería todo de este review los vamos a dejar con unas tomas muy perronas y después de eso nuestras primeras impresiones bandita de esta motocicleta recapitulando Chuy vamos a acercarnos para acá el cual aquí tenemos su rodado y Chuy nos va a hablar un poquito acerca de ello tenemos un rodado Chuy el 120-70 número rin 12 ok excelente este y un detalle muy padre que la neta tiene esto es que es una llanta ya dubless a pesar de que muchos rines de muchas motocicletas son de este estilo que no tienen rayos muchas de ellas cuentan con con llanta tuck tie que significa esto que te utilizan cámara sin embargo esta Vitalia 150 2022 cuenta con llantas con eumáticos totalmente turles con cara blanca la neta es un detalle que le da una gran presencia en esta motocicleta vemos también por ahí al fondo esa pequeña como quilla por eso es que Chuy nos decía que este estilo como retro deportivo porque tiene algunos detalles que la neta la hacen muy 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 distinta a las demás entonces por ahí también estamos viendo de aquel lado Chuy nos va a mostrar lo que nos mencionaba ya nada más para recapitular nuestro freno de disco en la parte de enfrente sale un disco por ahí ventilado sencillo nuestra horquilla telescópica sencilla normal sale bandita ese motor que ya nos hablaba tenemos también aquí lo que es el encendido tenemos un encendido eléctrico y de patada también y de patada verdad para en aquellos momentos o de crán así es para que en aquellos momentos que híjole que ya no quiso prender banda no hay excusas de ahí la prendemos tenemos también nuestro parador central nuestra patita lateral para los servicios verdad el parador central muy importante sale banda así que pues bueno los dejamos con esta toma y después nos vamos a la prueba de manejo banda muchísimas gracias gracias Chuy 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 No Chuy ¡Gracias! 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 Únicamente no hay que hacer otra cosa más que girar aquí El acelerador sale para empezar a avanzar Nosotros vamos a ir viendo aquí como vamos Como estaba moviendo el cuenta revoluciones El velocímetro sale bandita La hora que bueno no está la hora verdad Pero ustedes la podrán cambiar recuerden con este botón de navegación Vamos a dejar nuestras intermitentes Ya que nosotros vamos a ir a un paso tranquilo Para poder dar bien nuestras impresiones Sale banda Vamos a iniciar con este manejo de entrada Pues bueno, obviamente yo sí siento la diferencia Ya que estoy acostumbrado a viajar ahí en la Victoria, ¿verdad? Tenemos aquí lo que son sus frenos Tenemos aquí el freno de adelante, del lado derecho Y el freno de atrás, o será al revés Bueno, ahorita lo checamos bien Pero aquí tenemos los dos frenos El de adelante y el de atrás En estas partes, en estas manijas Tenemos aquí, antes de avanzar Vamos a nuevamente sus piñas Luces altas, direccionales Sale el claxon, que la neta está muy chido Sale bandita Nuestras luces, luces apagadas Cuartos y luces encendidas Nuestro encendido, nuestras intermitentes Y ahora sí bandita, vamos a avanzar Vamos a hacer esta prueba de manejo Aquí en esta Vitalia 150 banda Vamos aquí a hacer esta pequeña prueba Y estas pequeñas impresiones Que les vamos a decir Muy bien, es un manejo como les comentaba Muy distinto a cualquier otra motocicleta Una motocicleta Vaya de velocidades Ya que es una motoneta En la cual ustedes van a poder ir Muy cómodos bandita La neta, es algo muy muy padre A mí en lo personal, sí me gustan Sí me gustan las motonetas Obviamente, pues bueno Yo tengo Victoria Que es en la que manejo En la que viajo, ¿verdad? Pero la neta es que siempre Siempre he querido yo una WS La neta, están muy muy padres Aquí vamos a hacer el alto Un pequeño alto aquí Para poder avanzar Ya que aquí está la glorieta Y llevan preferencia en la glorieta Ahora sí vamos avanzando bandita Igual aprovecho para agradecer A Agencia Itálica Asilado Estas facilidades que nos da banda El prestarnos esta motocicleta Para poderles llevar a ustedes Esta prueba de manejo Pequeña Pero pues bueno Con mucha información banda Para que ustedes sepan Lo que tiene esta motocicleta Vitalia 150 Aquí vemos cómo va avanzando Su velocidad El cuenta revoluciones Obviamente ahorita No le vamos a exigir nada Totalmente banda Ya que es una motocicleta Totalmente nueva Vean Cero kilómetros Le estamos estrenando nosotros Totalmente bandita Para ustedes en el canal Aquí vamos a dar nosotros vuelta Sale Para regresar nuevamente A la agencia Aquí podemos ver banda Sale De momento yo Yo en lo personal Me destantea un poquito El hecho como de que busco No busco este Meter el clutch Y las velocidades Pero es que recuerden Es una motocicleta Automática Totalmente En la cual ustedes Únicamente Van a tener que acelerar Así que Déjenme les digo Para primer moto Como esta Como una primer motocicleta Creo que va a servir bastante Para cualquier persona Ya sea para una chica Para un chico Para un este Chavito Que sea su primer regalo Algún adolescente Bueno Que se empieza a enseñar En esta ¿Verdad? Porque bueno Hay que recordar Que pues no No vamos a dejar manejar A un menor de edad Una motocicleta ¿Verdad? Este Pero pues La neta Que como primer motocicleta Si sirve banda Como primer motocicleta Si la recomiendo Es una motocicleta Es una motocicleta Que bueno Ahorita No se si se escuche Muy bien Ya que vamos grabando Con la cámara Con la GoPro Pero El sonido Es un sonido Vaya Muy tranquilo Muy característico De este tipo De motocicletas Que son Vaya Para transportarnos En la ciudad Y por qué no Tal vez Movernos de un lugar A otro Pero sin exceder Distancias muy largas Ahí está la agencia Ahí está el buen Carlos Sale Muchísimas gracias Carlos Neta Por estas facilidades Por mostrar Poder mostrarles A los clientes A todos los usuarios De Itálica A todos los seguidores De Viajando Para que viajes Esta motocicleta Esta pequeña prueba De manejo Aquí Este pequeño review De esta Vitalia 150 Modelo 2022 Bandita La neta Este está Muy 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 padre A mí me gustó mucho Se siente una suspensión Muy agradable Un poquito dura Si No puedo negarlo Pero es precisamente Para eso Para soportar Las imperfecciones Que muchas veces En las ciudades Se encuentran Aquí podemos ver Algo de lo que hay Baches Que vaya Silao No es la única ciudad Que tiene este Tipo de De Detalles Sobre Sobre la carretera Sobre el pavimento Pero que bueno Lamentablemente En México Muchas de las ciudades Pues tiene esto Así que pues bueno Es una motocicleta Que va a soportar Muy bien El día a día El que ustedes Se muevan En ella La neta Es muy muy cómoda A mí se me olvida Que hasta voy sentado Porque neta Banda Ustedes Quienes han manejado Una motoneta Sabrán la gran comodidad Que tienen Estas motocicletas Así que pues bueno Ya estamos llegando Aquí a la agencia Mis primeras impresiones Son esas Es una motocicleta Muy bonita Muy fácil de manejar Totalmente recomendada Como primer motocicleta Sale banda Ya que es una motocicleta Con muy buena potencia Este Para Para lo que es su uso Sale Es una motocicleta Muy ligera Muy liviana Y la neta Muy bonita Eso sobre todo Aquí ya llegamos Bandita Nosotros ya le hicimos Un kilómetro Sale Así que Pero bueno Ese kilómetro Nos bastó Para poderles decir Todas estas características Tan bonitas De esta Vitalia 150 Modelo 2022 Muchas gracias banda Vamos a bajarnos Ya desde esta Hermosa motocicleta Sale Sin antes Bueno Este mostrarles Darles esta última Toma aquí Con la cámara La neta Es una motocicleta Muy muy bonita Sale banda Muchísimas gracias Recuerden suscribirse al canal Si aún no se han suscrito Seguirnos también En Facebook Eh En Instagram Se me había pasado Facebook En Instagram Ya les iba a dar Más redes sociales Pero no tenemos todavía Así que Facebook E Instagram Además de estar suscritos Aquí al canal De YouTube Bandita Que con eso Nos ayudan bastante Ya somos más de 600 Suscriptores En el canal Ayúdenme Ayúdenos Para que seamos Mil Para pasar los mil Que próximamente También tenemos unos regalos Muy chidos banda Así que Muchísimas gracias banda Continuamos Agradecemos Ya saben A nuestros patrocinadores Agencia Itálica Asilado Ubicada en la avenida Álvaro Obregón Número 249 Motopartes Palomares Ferretería Alf Bordado San José Y Barajas Stickers Así que Muchas gracias banda Continuamos ¡Suscríbete al canal!